Música 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 Cero palo, bariaco, bariaca Ama no baro palo, ya no muetme na leo Cero palo, bariaco, bariaca Ama no baro palo, ya no muetme na leo Cero palo, bariaco, bariaca Ama no baro palo, ya no muetme na leo Cero palo, bariaco, bariaca Ama no baro palo, ya no muetme na leo ¡Gracias! 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 Amo Navarro Polo It's great of Seme Dance Dance Bates in Ira Edu Street Ma Evo Master Seme Gona Amo Navarro Polo Seme Gona Amo Navarro Polo Maman Noma Rapto Aria de Mala Eria de Mala Eria de Mala Aria de Mala Yainsilio Aria de Mala Eral шт grave Aria de Mala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí no va a respet, un viejo pa' mon mien Aquí no va a respet, un viejo pa' mon mien Un viejo pico mien Voy a pedir con la Cataluña Mando mien, mi no va a guan Hasta ma boca, así como Pablo Hasta ma boca, que pa' mua toqui Con la salud, recuada Y con el novio, wey ya Y con el novio, la reña va con ya Y con el novio, wey ya Mando mien, mi no va a guan Y con el novio, que pasa ¡Suscríbete! 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!